Yo quiero plantear para arrancar que yo entiendo los argumentos de la Junta de Control Fiscal porque la Junta está pensando en cuánto se va a pagar de la deuda y ellos están preocupados por la decisión más reciente del circuito de apelaciones que básicamente obliga a que se pague un monto de deuda y obviamente requiere hacer jiu-jitsu jurídico para pagar menos. Esa es la verdad. Hay que hacer jiu-jitsu aquí, hay que hacer estudios que acepten y que demuestren que podemos pagar un poco menos de la deuda de lo que se está ahora mismo cuadrando porque la Junta perdió el caso ante el circuito de apelaciones de Boston y el circuito de apelaciones resolvió que hay que pagar más de la deuda de lo que se había acordado, ¿verdad? Y eso, la Junta quería lograr que con la decisión de la jueza Taylor Swain pues obligar a los bonistas a aceptar una merma de pago, pues ahora más difícil y eso pues requerirá más trabajo. Bueno, y en gran medida eso es lo que en mi opinión está detrás de todo esto de limitar la medición neta. Y yo entiendo el argumento de quienes plantean, bueno, lo que pasa es que si se sale un montón de gente del sistema de energía eléctrica pues es más difícil repagar la deuda. Eso es verdad. La pregunta es, ¿cuál debe ser la política pública que haga que crezca la economía? Uno. Y dos, que evite la emigración de puertorriqueños y puertorriqueñas. Y para los que no saben, la medición neta no es otra cosa que que tú cuando produces en el techo de tu casa recibes un crédito por lo que tú le devuelves al sistema energético básicamente evitando que tenga que construirse más plantas solares y más fincas solares y más plantas de energía fósil, de gas, de carbón, etc. Porque básicamente tienes una producción de esas casas a las cuales no tienes que producirle. Por tanto, tienes un costo evitado de X cantidad. Nunca, o sea, no tenemos un número exacto y hay unos estudios que se hicieron sobre esto. Pero es importante que se entienda que esas 125.000 casas que tienen ya placas solares en sus techos en Puerto Rico pues implica que hay un costo evitado. Yo no tengo que producir para esas casas una cantidad que tendría que producir de otra forma. Imagínate si esas 120.000 casas estuvieran conectadas al grid y además de eso, sin producción propia pues tendríamos que generar cientos de kilovatios adicionales a los que producimos hoy. Y ya hemos visto los apagones que hemos tenido históricamente. Los argumentos en contra de esta legislación yo los puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que el gobernador firme una ley diciendo que va a extenderse la medición neta y después no entregue los estudios, documentos que se supone que entregue a la FAF para defender la ley que él mismo firmó. Esa es la parte donde yo me pierdo. Y me hace pensar que aquí hay un pichero y cachero donde está la junta diciendo muéstrame los documentos para justificar esta implementación de esta ley y el gobernador dice ay yo no sé. Entonces ¿qué pasa? Que ahí automáticamente pues se da por ah pues la ley no es válida. Y esto ya pasó con la famosa ley de las aseguradoras que el gobernador firmó la ley para fiscalizar las aseguradoras no defendió con los documentos y estudios meritorios el asunto y el circuito de operaciones de Boston dijo pues la ley es inválida porque la junta cuando pide los documentos que justifiquen el impacto fiscal pues no puede presentar unos estudios favorables para permitir la implementación de dicha ley porque el gobernador incumplió con la entrega de documentos necesarios para justificar la ley. Es decir, el gobernador firma la ley y después echa la culpa a la junta diciendo ay es que la junta no permitió que se implementara y realmente fue que él nunca entregó los documentos que justificaran dicha implementación de la ley. O sea, es un me estoy haciendo el estúpido. Y en este caso Omar Marrero no es ningún estúpido. Así que si él lo está haciendo y de hecho compartió en sus redes sociales recientemente algo que escribió la junta y me dio mucha risa. Porque si Omar Marrero que es un tipo competente decide abierta y deliberadamente no entregar porque la junta de control fiscal en su demanda en cinco instancias distintas dice que el gobierno no entregó los estudios y documentos que justifican la implementación de dicha ley pues la persona que está a cargo de la FAF es Omar Marrero, el secretario de Estado que está a cargo de la FAF que se supone que entregó los documentos y no lo hace. En otras palabras es como si el gobernador firmara la ley pero wink, wink, guiñadita, guiñadita realmente esto no se va a poder implementar. Mira como los cojo de estúpido. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es poco serio. Si el gobernador tiene una posición en contra de la medición neta que lo diga. Si tienen una posición a favor del gas natural que lo diga. Y en el caso para mí y termino. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Mi opinión es que la Junta quiere pagar más de la deuda y evitar que se salgan más clientes del sistema eléctrico y mientras más gente se quede en el grid eléctrico más se puede pagar de la deuda después de la decisión del circuito de apelaciones de Boston revocando que se pagara menos. Y por otro lado los intereses del gobierno actual que son meter más gas en Puerto Rico porque mientras menos gente emigre a energía renovable más gente se queda con el gas y como vimos ya hoy Genera PR está empujando más gas. De casualidad los dueños de Genera se dedican a vender gas y Genera quiere meter más gas. Puras casualidades de la vida. Por si acaso mis estudios están energizados por Weimar Home. Yo he sido consistente que yo tengo aquí una posición a favor de energía renovable mientras Luma y Genera no puedan garantizarme mi sistema eléctrico. Yo tengo que buscar la forma de poder seguir con mi operación. Ramón Luis Nieves dime tu opinión a ver si estoy equivocado. Mira Jay yo creo que vamos a empezar por donde lo dejaste. No es la primera vez que vemos en este cuatrenio donde la Junta de Control Fiscal anula o busca anular alguna ley y cita como fundamento de que le pidió al gobierno unas justificaciones unos estudios unas certificaciones y no las entregaron o las entregaron de manera no satisfactoria. En este caso pasan dos cosas. Digo no ocurrió ciertamente la Junta le pidió al gobierno que le entregara unas certificaciones más completas de impacto fiscal y eso no ocurrió de manera satisfactoria por un lado por otra parte la Junta de Control Fiscal le dio plazo al gobierno a que antes de que terminara la sesión ordinaria que concluyó el pasado 30 de junio presentara legislación o para anular o para enmendar la ley 10 del 2024 que extendía hasta el 2030 que no se tocara la compensación por medición neta y esto voy bien brevemente Jay la hostilidad de primero de la Autoridad de Energía Eléctrica con la medición neta luego de la reestructuradora de la deuda previo a la Junta ¿verdad? el equipo utilizador después de la Junta a la medición neta tiene dos fundamentos el que tú mencionaste entiendes que en la medida que mucha más gente se acoja a la medición neta y el programa sea exitoso la Autoridad de Energía Eléctrica va a tener menos dinero para responder por el servicio de la deuda con los bonistas y por otra parte que también en la medida que sea más exitoso el programa y mucha gente en Puerto Rico solamente le pague a Luma cuatro pesos de la tarifa mínima pues entonces la autoridad va a quedar sin mucho dinero o sea va a perder mucho dinero en la medida que no puede tener esos ingresos para atender los costos fijos de tu administración de una red eléctrica y esos dos fundamentos se unieron a la versión natural de la autoridad eléctrica desde que se creó esta ley en el 2007 a la energía renovable yo puedo decir sin temor a equivocarme y con los fundamentos y las pruebas de que la autoridad eléctrica siempre ha estado opuesta a la energía renovable y le puso 30 mil obstáculos a la gente que poco a poco con mucho esfuerzo trató de poner equipos solares desde el 2007 hasta acá lo cierto es y hay que decirlo desde que Luma llegó combinado con la gestión del regulador el negocio de energía la verdad es que se aceleró el tema de la medición neta y ya para este trimestre Luma puede reclamar que ha conectado el programa de medición neta a más de 100 mil abonados ya vamos por 120 y pico mil y eso es un programa súper exitoso ¿qué pasa? en el camino de la vida cuando se estaba creando la ley 17 del 2019 que es la política pública energética de Puerto Rico la junta de control fiscal entonces estaba buscando que se bajara la compensación que reciben los clientes de medición neta pero en ese momento donde no había ni 20 mil abonados conectados al programa se llegó a un acuerdo político con la junta de mira vamos a posponer este tema por 5 años en 5 años y esto lo dice la ley 17 en 5 años que se cumplieron el 11 de abril del 2024 se supone entonces que el negocio de energía produjera un estudio del impacto de la medición neta en la autoridad y el sistema eléctrico y se le delegaba entonces al negocio de energía la facultad de reducir o alterar la compensación que reciben los abonados de medición neta pero mírate lo interesante ya la junta de control fiscal desde el 2023 estaba alertando en los planes fiscales de la autoridad de energía eléctrica que ya daba por sentado que se iba a bajar la compensación de medición neta y creo que este punto también es importante porque la junta en su demanda está denunciando que esta ley 10 que se aprobó que lo que hizo fue extender hasta el 2030 en la compensación de medición neta y prohibirle al negociado estudiar el tema hasta el 2030 está ahora defendiendo supuestamente que la independencia del regulador en negocio de energía mi pregunta es bueno no la estabas defendiendo nada porque ya tú estás presumiendo desde el año pasado de que el negociado te va a alterar la compensación porque el negociado podría decidir mira aquí vemos el estudio y no vamos a alterar la medición neta hasta el 2030 ¿qué va a hacer entonces el negociado? revocar al la junta revocar al negociado que en su independencia regulatoria no va a alterar la medición neta y eso es una gran pregunta porque pues la junta contra el fiscal si la tendría que resolver los tribunales ahora la cosa es que yo a mí lo que me lo que me impresiona de nuevo no es la junta porque la junta está bregando por lo que ellos entienden que es obvio mientras menos gente esté conectada al sistema eléctrico más difícil es repagar la deuda de energía eléctrica y más difícil llegar a un acuerdo con los bonistas a mí lo que me impresiona es el gobierno de Puerto Rico que dice que está a favor de la energía renovable pero lo disimula tan y tan bien que deja uno boquiabierto porque oye o sea ellos hablan de tener sexo para la castidad o sea no tiene sentido que tú me digas a mí que tú estás defendiendo la energía renovable pero todos los planes son meter más gas y más gas y más gas y entonces cuando vas entonces a defender el proyecto de energía renovable para que nosotros en nuestros hogares podamos tener placas solares y baterías que le están generando ya al sistema cientos de kilovatios que sustituyen a una planta completa o sea yo como como persona en mi casa junto con los ciento otros veinte mil clientes de la autoridad que estamos conectados y llevando la energía estamos sustituyendo una planta de carbón la planta de AES de quinientos megavatios se puede sustituir en gran medida porque hemos logrado que ciento veinte mil clientes estén con su sistema eléctrico así que la política pública ¿cuál es? entonces el gobernador tiene una ley que habla de política pública a favor de la energía renovable pero en la ejecución no la está ejecutando porque no entrega los planes básicos entonces yo no tengo problema de nuevo en que tú vayas full frontal y me digas mira vamos a eliminar la medición neta porque yo creo en el gas natural pues no hay problema o yo creo que hay que pagar más de la deuda pues no hay problema yo entiendo eso lo combatiría igual lo criticaría igual pero iríamos de frente ahora no me digas que tú crees en energía renovable como sale hoy Mujica hablando en el periódico de Puerto Rico Verde pero quitas la herramienta de movernos hacia verde porque porque cómo tú me vas a decir a mí o sea es evidente que si tú quieres que Puerto Rico sea un lugar verde que Puerto Rico quiere ser un lugar que tengamos energía renovable me vas a quitar la el instrumento principal que mueve la gente hacia energía renovable porque si le quitas la medición neta evidentemente la gente va a hacer un cálculo matemático va a decir pues me arriesgo me pongo me pongo mi planta de energía en casa cuando se vaya la luz porque a la larga me prefiero arriesgar todos los meses a tener un sistema de placas solares que no voy a poder sustituir esa producción no voy a poder conseguir un crédito a cambio de eso porque entonces me elevas el costo en la práctica me estás elevando el costo así que que me digan directamente mira es que estamos con el gas natural y es que estamos con los bonistas no hay problema yo eso lo puedo entender pero no me vengan con que están defendiendo energía renovable porque lo disimulan demasiado bien te escucho a ver si tú quieres decir algo para ponerle contexto yo sé que tú lo dices es bastante simplificado para que el tema es bastante complicado y bastante denso conceptualmente yo no creo que nadie esté en contra de energía renovable porque lo que tú dices o sea tenemos un problema de generación y se está sustituyendo cuánta generación o sea se está generando por las casas generación pero tiene que estar generando por las plantas y evita que por ejemplo se vaya apagones que pasen estas sobrecargas y se caiga el sistema o sea que en la cuestión de la generación yo no creo que tienen problemas el problema que tiene la junta es cuánto le voy a pagar a la gente por lo que está generando o sea si te voy a pagar x estoy pagando una pesta estoy pagando un millón o sea esa es la pregunta cuánto te lo voy a pagar que otra vez incide en que la persona ya compró la placa pensando que le van a pagar x y de repente le estoy cambiando el número ahora y otra vez y la ley lo decía que lo iba a cambiar así que ese no me da tantísima pena porque lo que están diciendo es mira hay un estudio que se dijo que se iba a hacer y que con la ley de enero pues se evita el estudio o sea pero yo no creo que nadie te va a decir que esté en contra de la energía renovable y que esté en contra como dice Ramón Luis de las aportaciones que eso ha hecho al sistema la pregunta es cuánto cuánto podemos pagar y entonces y la pregunta de fondo que también lo comentaste a tu rato es que vamos a hacer con los bonitas o sea porque la decisión del tribunal de decirle a estos bonitas que van a seguir cobrando pues aumenta dramáticamente la cantidad de la deuda y yo entiendo que la preocupación que se tiene es mira que vamos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar no 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 esa y esa preocupación es legítima pero no me de nuevo de hecho te voy a decir más se supone que hoy Puerto Rico estuviera generando 40% de energía renovable hoy hoy estamos en 8% no estamos ni en 10% así que se supone que hubiera muchísima más medición neta de lo que hay hoy 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 así que venirme a mí con el me sigue o sea es que yo entiendo perfectamente que me van a decir que lo querían cambiar y que en el 2019 se aprobó una ley y que la junta como dice Ramón Luis venía con esa agenda chévere todo eso es verdad a mí lo que me impresiona es que se supone que estemos hoy en 40% estamos en 8% y como quiera vamos a quitar las herramientas que nos mueven en la política pública que es aprobada de movernos al 40% tú estabas en la legislatura ahí ¿verdad Ramón Luis? ¿tú estabas en esa época? ¿ya tú no estabas? no yo no estaba ya no estaba pero yo estaba en la vista y estaba de hecho que ya estaba presidiendo el buen amigo de Pablo Batia y yo se lo dije a Batia esos porcientos de aquí a 5 años aún los del 2050 están bien bien agresivos no no que lo vamos a lograr que se yo o sea siempre se supone que estaban agresivos los porcientos han hecho repuntes porque tú dices que están por 8 pero hace un año y medio o dos años estaban por 3 o 4 o sea se han duplicado en un año y medio o dos años o sea que han repuntado mucho como dice Ramón Luis de que se cambia quien está corriendo porque cierto cuando estaba energía eléctrica tú conseguir que te permitieran que te autorizaran era bien complicado pero te digo yo creo que conceptualmente todo el mundo quiere que se que se genere con más paneles solares la pregunta es ¿cuánto te voy a pagar por eso? De hecho Kenneth si me permite ahí bien brevemente la apuesta de la ley que como decía Jay se supone que ya para el año 2025 estuviéramos ya en un 40% renovable no necesariamente era con la energía renovable de los techos porque esa energía renovable de los techos no necesariamente cuenta para esos porcientos la apuesta que el negocio de energía definido ya en el plan integrado de recursos del 2020 era la construcción de las fincas de energía renovable a gran escala que si tú asumamos a todas las que estaban proyectadas en teoría llegábamos por eso Ramón Luis pero no hemos hecho ni una de las que se suponía o sea ahí va el tema Jay mira todo el mundo puede creer en el día de las madres ya yo creo en la energía renovable que bueno eso es del día de las madres otra cosa es ejecución y la verdad que no ha habido ejecución de quienes han tenido que tener el poder para decidirlo y en el tema de los techos y creo que es importante que tú lo señalaste Jay si tú sumas la energía renovable que están generando los techos de casas y negocios en Puerto Rico ya exceden los 800 megavatios eso es como casi dos AES realmente o dos ECO eléctricas AES llega a 500 por eso AES llega a 500 a full trote o sea estamos hablando de que ni eso son 400 y pico básicamente ya existe ECO eléctrica y AES exacto así que es impresionante pero es un tema de ejecución y de hecho tengo que decir lo siguiente y lo dije en el artículo y invito a los amigos y amigas que nos están sintonizando de que publicó un artículo sobre la medición de esta hora del nuevo día lo pueden buscar en la edición online y en el artículo mencionó que lo otro que le pidió la Junta al gobierno y a la legislatura es que presentaran algún tipo de legislación sea para anular o para enmendar esa ley con la que no estaban con la ley 10 del 2024 y el gobierno y la legislatura no hicieron nada así que esa inacción les va a costar en el tribunal porque el tribunal va a preguntar bueno y que hicieron la legislatura ¿cumplieron con lo que les pidió la Junta? pues no y se podía enmendar mi sugerencia en el proceso era mira tú podías atar alterar la compensación de medición neta a unos criterios objetivos por ejemplo mira cuando Puerto Rico llegue a un 25% de energía renovable o cuando llegue a un 25% de abonados con Estado pues ahí tú puedes alterar es un ejemplo y ahí hay otros mecanismos y por si acaso la Junta lo que plantea Ramón Luis es que ellos dicen ah lo que pasa es que están haciendo una intervención política en la legislatura para que no puedan hacer el estudio el negociado de energía ese es el argumento que ellos están haciendo y en eso tienes razón en eso tienes razón tienes razón tiene razón no 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 pero es que no no el estudio se hizo por cierto ya el estudio se hizo y ya el negociado lo publicó así que la ley en esa parte pues ya no ya se puede dar por no puesta en ese aspecto pero si lo denuncio en mi artículo el tú decirle al negociador de energía negociador tú no puedes estudiar este tema y no puedes tomar decisiones es una intervención en la independencia regulatoria que se creó para ser un ente independiente Ramón Luis y yo y por eso no 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 si eso está en la ley 57 que es así yo intervino que sacó el negociado y que dice bueno el estudio básicamente planteó un escenario donde dice que mira probablemente si hay que alterar la compensación y esto es importante mucha gente está diciendo mucha gente está diciendo con esto van a matar a la medición neta y no es cierto lo que no 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 yo estoy de acuerdo en que no es cierto que van a matarlo porque habrá mucha gente que como quiera lo hará por asunto de que no quiere tener la incertidumbre tener de tener o no tener luz y mucha gente también los comprará porque no quiere tener la incertidumbre del voltaje del huma y los problemas que sabrá Dios cuántos años tarde porque esta gente está hablando de que en tres años va a poder remover vegetación que sabemos que no le va a coger tres años va a coger una década mi planteamiento aquí principal es que se pospuso el estudio para cambiar medición neta para lograr una penetración de hasta 40% de energía renovable y al menos un X% de eso eran los techos de los hogares eso no pasó y esos son los datos no ha pasado que hemos llegado a esos números jamás por tanto eliminarlo ahora ¿a quién beneficia? para mí es obvio que la intención es que haya más gas y más pagos para los bonistas y eso pues para mí es o sea cuando tú coges los datos ¿verdad? porque los datos hay que ponerlo en contexto ¿verdad? los datos ¿cuáles son? pues son estos ok y cuando tú miras ok ¿y cuál es la intención de parar esto ahora? bueno sí que no se metan con el negocio de energía que si el negocio de energía quiere estudiar o no lo estudie aplauso please pero además de eso ¿qué hay detrás? ah porque si nos movemos de energía renovable a más energía renovable menos para los bonistas y si nos movemos también menos para el gas la parte donde yo que no entiendo y quizás yo voy a hacer full disclosure yo creo en energía renovable creo en las placas solares creo que Puerto Rico debería fomentarlas y creo también que no hay forma de tú evitar que haya producción con fósiles todavía al día de hoy de hecho para mí quizás deberían explorar nuclear con lo nuevo que hay ahora con inteligencia artificial es posible que los nuevos ¿verdad? lo nuevo de energía nuclear requiera porque las placas solares no van a ser suficientes ni en la producción energética del mundo con el aumento sustancial de demanda energética que tiene la inteligencia artificial o sea la demanda va a explotar con la inteligencia artificial porque estos son equipos que básicamente necesitan como una generación de cerca de 30 mil cada centro de servidores de esto necesita como el equivalente a 30 mil hogares ¿verdad? en cada uno de estos centros de cómputo de energía o debo decir de AI so me parece importante decir que esa inteligencia artificial y los carros eléctricos van a aumentar la demanda así que hay algo que viene en esa dirección y no hay forma de evitarlo porque es que eso esa es la que hay el mundo se está moviendo en esa dirección y no pueden las empresas estar con el cambio a cambio de que hoy soy carros fósiles mañana soy carro eléctrico así que por eso van a moverse en gran medida a producción de carros eléctricos ya China tiene la producción más grande del mundo le pasó hace rato a Tesla hace dos trimestres le pasó a Tesla con la producción de carros eléctricos así que ya esto está ocurriendo carros eléctricos mucho más baratos by the way que lo que se produce en América el problema es que Estados Unidos le tiene una prohibición de entrada por el asunto de la supuesta seguridad nacional cuando en el 2019 la Junta ya estaba y se aprobó la famosa ley 17 que extendió este periodo la Junta no salió en defensa de negocios de energía diciendo no esto no se puede hacer hay que buscar la forma de hacer o sea la Junta está saliendo ahora porque la Junta está saliendo ahora en esta defensa si yo estoy de acuerdo hay que defender la independencia de criterio de negocio de energía pero lo que ha cambiado en gran medida es que ahora tenemos una Junta de Control Fiscal que tiene una espada de Damocles con la decisión del circuito de operaciones de Boston que hay que pagar la deuda de energía eléctrica después de esa decisión y que las dos las aseguradoras principales que son las aseguradoras más grandes de todos los Estados Unidos en el tema del mercado municipal de bonos son las que están aquí detrás de esto y había un temor ya hoy día pues me parece que no lo hay de que ambas aseguradoras se fueran en colapso del mercado y por tanto colapsar el mercado de todos los Estados Unidos y Puerto Rico porque la realidad es que había una posibilidad de contagio porque las aseguradoras que aseguraron la deuda de energía eléctrica y que aseguraban la deuda de los bonos de Puerto Rico eran las mismas que aseguraban los bonos de los Estados Unidos y de los estados de los Estados Unidos y esas aseguradoras tenían de por sí la posibilidad de un colapso y esas aseguradoras fueron las que by the way estuvieron hasta el último día peleando con Detroit y fueron las últimas en aceptar un intercambio de pago de unos activos del municipio en este caso de Detroit unos activos municipales que eran un parking y hasta trataron de quedarse con las obras de arte que no se pudo pero iban a hacerlo y el argumento del juez que vio el caso fue mira es que el problema es que si tú pones a Detroit en una situación de incapacidad porque la gente no va a poder vivir aquí por lo costoso y los pocos servicios que la gente va a tener pues no va a poder repagar ni la deuda de la corporación especial que sería el equivalente a COFIN a nosotros del equivalente a los GO's de allí y ahora en nuestro caso de esta corporación pública así que me parece que son los mismos argumentos y yo honestamente no entiendo por qué es tan difícil aceptar que la clase media trabajadora de Puerto Rico la única cosa por la cual se queda aquí es porque es rentable y cada vez es menos rentable producir en Puerto Rico cada vez es menos negocio quedarte con tu comercio en Puerto Rico cada vez es más negocio irte a República Dominicana y usar el CAF TRD para exportar desde República Dominicana y entrar a Puerto Rico sin arbitro de entrada o sea cada vez es más fácil tú poder hacerlo porque simplemente tienes cada vez más sofisticado la producción en República Dominicana y más costosa la producción aquí o sea qué más vamos a hacer nosotros para hacer que la producción local emigre y se vaya por otro lado qué más pues si la única herramienta que nos queda o en gran medida herramienta que nos queda es que yo pueda producir mi propio sistema eléctrico a través de placas solares y lo voy a quitar pues entonces mano me estás dejando a mí cada vez con menos herramientas para poder decir que la gente venga y produzca aquí y se quede en Puerto Rico para producir y yo sé los argumentos en contra pero honestamente no puedo defenderlos porque es que aunque yo crea o no en la forma en la que trabaja la industria de ingeniería renovable en Puerto Rico los datos son que no tenemos una penetración todavía de 40% que es lo que está aprobado por la legislatura y lo que es la política pública los escucho pero en primer lugar en primer lugar te reacciono son muchos temas como tal los que pone sobre la mesa Jay pero en primer lugar ya la Junta de Control Fiscal en su propuesta de plan de ajuste que presentó en sus diferentes versiones el año pasado ya tomó en consideración el éxito del programa Mason Neta al bajar la deuda que entendía que Puerto Rico puede pagar de 5 mil y pico de millones de dólares a poco menos de 3 mil millones de dólares y eso uno de los factores es ese eso es lo primero lo segundo si el sistema eléctrico de Puerto Rico estuviera trabajando extraordinario que fuera super chuching que no hubiera problemas que no hubiera tantos apagones que fuera costo efectivo pues mira la verdad el caso es que no hubiera tanto apetito de la gente de estar buscando adquirir equipos solares y baterías es una industria que se ancla en la desesperación que tenemos todos por el tema energético eso es importante que la Junta lo entienda y que eventualmente los trinobos lo entiendan o sea es una cuestión de necesidad de las personas que pueden tercer lugar y esto ya es una aportación aquí personal yo quiero ver el día donde comencemos a pagar las plantas de combustibles fósiles que tenemos en Puerto Rico han sido altamente contaminantes en Puerto Rico y que han logrado que hayan salido miles de millones de dólares de nuestros bolsillos para comprar el combustible porque aquí no se produce ni petróleo ni gas natural pero para eso necesitamos integrar energías renovables venga de donde venga no solamente los techos necesitamos también las fincas solares crear ¿verdad? fincas instalaciones a gran escala en los vertederos en los lugares impactados en todo así que y eso es importante porque se ha desarrollado una corriente política ideológica de que no solamente queremos energía renovable en los techos pues mire en primer lugar los techos de Puerto Rico no toda la gente tiene techos buenos segundo gente como yo que promueve la energía renovable vivimos en condominios no puedo tener aquí paneles ¿cómo prendo la manufactura? ¿cómo la permanezco? o sea le doy un suplido de energía estable seguro 24 7 son temas que tenemos que ver y esto no quiere decir porque esto es importante la apuesta de 100% renovables al 2050 que dice nuestra ley 17 es una apuesta a la tecnología del futuro hoy por hoy en 2024 no podemos decir que Puerto Rico mañana puede depender del 100% de energía renovable pero podemos ir estas mesas se han hecho en Puerto Rico y en otros lugares del mundo para precisamente forzar a la política pública y que todo el mundo trabaje en la misma dirección de integrar más energías renovables que en los techos de Puerto Rico se está logrando así que falta mucha ejecución también del gobierno permitir darle paso a que los proyectos a gran escala se vayan integrando y conectando y construyendo y de manera obviamente responsable y que así que yo creo que Puerto Rico tiene una particularidad ya y que tenemos la mejor legislación energética bien progresista nos falta ejecución y es importante que esto se sepa que el tema energético es más allá de que hacemos con Luma o con Genera es un tema de ejecución de muchas acciones que tienen que correr al mismo tiempo y que tenemos que comenzar a ejecutar yo planteo lo siguiente la junta está diciendo que defiende la independencia a criterio del negocio de energía pero entonces la obliga a hacer un estudio que yo puedo de nuevo estar de acuerdo en que se haga o no mi punto es que aquí hay un montón de contradicciones y que parece que las verdaderas intenciones aunque decimos una cosa la verdadera intención es otra cosa y yo de nuevo y eso es política y eso es válido eso así funciona el mundo pero Omar Marrero por ejemplo no puede decirme que está a favor de energía renovable y a la misma vez la legislación que permite que se extienda la energía renovable quitarle las herramientas y no presentar los estudios que requieren para poder permanecer la energía renovable pues no me digas que crees en la energía renovable porque lo que estás haciendo es quitar la posibilidad o no entregar los estudios que permiten que se extienda que se que aumente oye lo que pasa es que yo yo creo que los primeros estudios yo no creo que había estudios o sea si él los tuviera los hubieran los hubieran entregado yo creo que ellos fue una medida más populista de que mira pues suena simpático esto está teniendo éxito la gente lo está usando bueno está bien pero si yo tengo el estudio yo lo envío de hecho ahorita Samolís comentó que ya habían hecho el negociado ahora a ver si lo consigo por ahí para ver qué dice que ahora el problema con eso es que se supone que no lo hicieron la ley de enero dice no puedes hacer el estudio o sea a ver qué dicen del estudio si fue si es ilegal porque fue ultra vires o algo vamos a ver qué pasa con esa pelea ahora pero yo creo que la ley el propósito era era ayudar lo que pasa es que una vez la junta se voltea y dice mira que ustedes me tienen que hacer el estudio y la ley no se cambia ni se modifica ni no hace nada con ello pues lo que originalmente yo creo que ellos lo hicieron de buena intención se convierte en algo de que eso es un escollo ahora se convierte en un obstáculo y mi preocupación de fondo siempre y con esta cosa y se lo he dicho a ti y se lo he dicho a revolver con él y él lo comenta la gente que no se puede conectar o porque viven en condominio o porque no tienen los chavitos para cambiar esa placa entonces de repente pues mucha gente que no tiene los chavitos para cambiarse porque ustedes dos que viven en condominio son millonarios pero la gente que no tiene chavitos para cambiar esa placa va a tener quizás que pagar un poquito más entonces ese es el que me preocupa a mí ese es el que tal vez tiene un poquito de menos de capacidad de Colombia y le suba le sube el costo de la energía bueno pero es que para eso mismo es que tenemos las funcas solares para los condominios entonces la idea de tener por eso pero es que ese es el punto el punto es que si no lo hay los poquitos que hay no los hay pero los poquitos que si están tratando de hacerlo se los vamos a limitar pues entonces pues no digamos que somos team gas oye entiendo lo que estás diciendo pero yo pienso que hay más una cosa de ejecución no creo que sea una agenda escondida así Jay Kenneth no 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 está bien pero Kenneth yo puedo estar de acuerdo con lo que estás diciendo déjame decirte o sea yo puedo estar de nuevo yo entiendo los argumentos lo que pasa es que uno tiene que actuar conforme a lo que uno dice que quiere que pase o sea si tú me estás diciendo a mí o sea si yo de verdad quiero energías renovables y fincas solares pues estaría de verdad respirándole la nuca a Luma y estaría respirándole la nuca a los productores estaría respirándole la nuca como decía la secretaria de la gobernación a las agencias de permisos porque queremos mover esto con rapidez y agilidad pero eso no es lo que ocurre pues entonces no me puedes decir que tú quieres a pero actúa o sea tú no puedes comer carne para ser vegetariano o sea no se puede o sea hay cosas que o sea tú no puedes coger el bacon o sea cuando se cañaron los señores de los Andes que no hay forma o sea si no hay los medios uno tiene que usar los medios que tiene o sea si no tengo el dinero para hacerlo para pagarlo pues no tengo el dinero pero es que hay 20 billones de fondos para esto o sea o sea como pues yo ya de acuerdo me estás diciendo que entonces que estás de acuerdo conmigo que esto es para pagar la deuda y por si acaso yo le doy crédito a la junta de que la junta está luchando para pagar lo menos posible de la deuda de energía eléctrica yo en esa soy team junta de control fiscal no me gustó la decisión del tribunal del circuito y ojalá los revoquen ojalá llegue el supremo y los revoquen no es que estoy pro bonita tengo la dicha de que bajo pro bonita bajo la camisa pero si mientras está esa deuda por ahí hay que atender eso y quiero mencionar además de que aquí ha habido dado al problema de ejecución que ha habido que puede ser un problema de ejecución o por negligencia o por intención ya vamos a ver y aquí vamos a sacar la bola de cristal en el 2025 la legislatura que se inaugure se va a enfrentar a una propuesta para cambiar las metas de energía renovable y acomodar más al gas natural de lo que lo percibe la ley ahora mismo porque si no se llegaron a las metas de energía renovable que se buscaba si entonces en vez de estar en cambio en un 40% estamos rondando el 5% de energía renovable pues mucha gente va a decir oye pero pues lo que hay que hacer olvide de la energía renovable vamos a que la energía renovable es un complemento de el sistema que se va a basar en gas natural y eso está ahí eso está corriendo por ahí y mucha gente que dice a favorecer la energía renovable como se favorece al día de las madres realmente hay una agenda proga y eso hay que traerlo sobre la mesa también mira yo también tengo que decir que aquí en gran medida todavía 40% de la población de Puerto Rico que tiene placas solares en la isla son personas de clase media media baja esto no son los ricos o sea y por si acaso verdad y lo digo con tristeza porque mucha gente que ha cogido placas solares son la gente que vive en zonas remotas donde dijo mira yo me puedo quedar sin luz con otro huracán porque mira mi mamá se quedó 51 semanas sin luz y papi no al revés papi 51 y mami sin 49 o sea estamos hablando de que las zonas remotas de Puerto Rico el campo donde viven nuestros viejos pues son las personas que muchas de ellos dijeron bueno si yo estoy pagándole en luz 300 pesos al mes o 200 pesos al mes a energía eléctrica o a Luma pues prefiero pagar 200 pesos al mes para poner placas solares pues pues que entonces pues eso no es la mayoría eso no son los millonarios que estamos suicidando el dinero tiene la presencia es el 40% de la industria se me refiere el 40% de la gente que me refiere porque yo no fui no fui no tiene placas solares entonces de los que tienen placas 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 para que todo el mundo de clase de media pueda comprar placas no va a haber los chavos no van a dar por eso no pues claro que no y obviamente no todo el mundo la va a poder tener pero que la verdad es que de nuevo el sector que tiene placas solares en Puerto Rico no son los ricos hay gente con la capacidad económica ricos de dorado que seguro pusieron placas solares pero gran parte de las personas que tienen en Puerto Rico placas solares son personas de clase media media baja y eso pero anecdóticamente tú crees que la gente de clase baja tiene capacidad económica para poner placas a todo el mundo yo no creo bueno si tú pagas si tú pagas hoy 250 pesos de luz vale la pena poner placas porque vas a pagar lo mismo en placas solares pero lo que pasa es que también lo que pasa es que bueno lo que pasa es que tú vas a tener vas a tener el cargo el cargo no no es eso mismo o sea mi planteamiento es de los hijos de prepa o sea vas a tener que pagar seguir pagando eso ah por eso vas a tener que pagar los 250 pesos pues que ese es el problema por eso es que preparan quiere que se vayan esos más del cargo legado de va a pagar por 200 pesos pues de nuevo y por eso pues entonces está haciendo imposible esas personas eso es lo que estoy diciendo bueno no la van a poder bueno van a tener que pagarlo van a tener que pagárselo a la autoridad o van a tener que pagárselo al sistema de placas solares porque es que de igual el costo legado va a ser el mismo yo prefiero pagar para yo tener placas solares y aumentar el valor de mi propiedad 250 pesos mensuales que pagarle 250 pesos mensuales la capacidad de hacer la inversión bueno no 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 pero es que no estoy hablando de mí estoy hablando de financiado por Sunova y financiado por Sunron eso es lo que te cuesta por 25 años tú vas a pagar lo mismo en vez de pagarle la luz se lo pagas a Sunron o sea en vez de hacer la luma se lo pagas a Sunron o a Sunova prefiero eso si ponemos si ponemos reactores nucleares y la luz baja ¿qué pasa contigo ahí? no 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 porque yo tengo acuerdo para comprar energía por 20 años por el trabajo por eso pero Kenneth es que de acuerdo hay un riesgo de eso hay un riesgo de que Puerto Rico se convierta de repente en la jurisdicción que más rápido da permisos para hacer energía nuclear pero hasta el día de hoy eso no ha pasado y honestamente las probabilidades de que eso pase son casi ninguna y además que el gas natural parte de lo que tú quieres es precisamente es echar porque hoy el gas natural está a 2 pesos pero ¿qué pasa si mañana sube a 20? cuando otra pasó la guerra de Ucrania y estaba vendiéndose a 40 pesos en Europa aquí nos espetaron o sea aquí nos espetaron bien espetado el asunto o sea así que ya nosotros hemos vivido la incertidumbre de que porque no tenemos el gas o porque no tenemos los combustibles nos estrepan los precios o sea yo prefiero fijar mi precio y echarlo a tener una incertidumbre de que a lo mejor llega la energía nuclear a lo mejor me muevo a ¿verdad? a otras alternativas de combustibles fósiles de que a lo mejor siguen los precios bajos de gas natural a lo mejor tal vez quizás pero la última vez que dijimos eso espetamos la crudita pensando que la gasolina siempre iba a estar barata y ahora está a peso y se quedó a perpetuidad en ese precio pues ahí está o sea porque la última vez que un gobernador dijo no no se preocupe que vamos a poner la crudita porque es que el precio de la gasolina va a estar bajando y va a estar bien bajito y eso fue así hasta hace dos años Jay Kenneth yo creo que también se plantea en esta conversación un tema importante que es el de justicia energética como o sea las transiciones energéticas como la que estamos tratando de crear aquí en Puerto Rico a energía renovable en este caso puede tener winners and losers o sea gente que realmente puedan hacer la transición y estos que se queden atrás evidentemente como están mencionando las personas en Puerto Rico que tienen los recursos para hacerlo personas de clases adineradas etcétera pues lo pueden hacer igual la clase media con mucho sacrificio tiene que hacer un préstamo y lo hace ahora entonces queda atrás la gente más pobre de ingresos bajos en Puerto Rico precisamente el gobierno federal el programa del departamento de energía federal y los mil millones de dólares que se asignaron son para atender precisamente a ese grupo de esta población de escasos recursos también se creó en esa misma ley 17 un fideicomiso de energía verde que aún no ha sido capitalizado ya tiene su junta está bien montado necesitan los chavos pero que una de sus misiones precisamente es atender esas necesidades como tal y añado lo siguiente y yo me quedo con esto desde María ustedes se acuerdan de esto justo el ingeniero justo González cuando sustituye a Ricardo Ramos a la dirección de la autoridad eléctrica en una conferencia de prensa anunció creo que fue en octubre o algo así del 2017 bueno estamos esperando conectar al 95% de los clientes para tal fecha ¿verdad? era cuando el país estaba sin luz y alguien le preguntó bueno y ese 5% adicional ¿qué va a hacer con ellos? y el ingeniero González dijo bueno ese por ciento ya nosotros estamos mirando ver cómo son gente que están ubicadas en lugares aislados de Puerto Rico en los campos de Puerto Rico bien aislados y estamos pensando en alternativas de microredes solares para esa gente oye tremenda idea ¿tú te imaginas que la autoridad hubiera hecho eso desde el 2017 con todo el dinero que hay como tal de crear unas microredes para comunidades aisladas o quizás fincas solares pequeñas para hacerlo y no se ha hecho porque por los problemas de ejecución bueno o sea si nosotros si hubiéramos hecho todas las cosas que se han propuesto que visionariamente se pudieron implementar no se han implementado Puerto Rico sería un paraíso y no estaríamos hablando de estos temas estaríamos hablando de policy politics and economics hablando de la situación de Venezuela y demás de Brasil y demás de nosotros y demás y demás